Y campeones en Italia ya van hoy, ya van hoy, ya van hoy Y campeones en Italia ya van hoy Saluda a toda la gente de Colombia Saluda a los colombianos Oh mi gente de Brasil, aquí tenemos tu cara Que pasa bonita Colombia, Brasil conectados, campeón de Italia, más una vez Gracias a Dios Amén Vamos a hacer otro abrazo, hermano Dani, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte, gracias por tu mano Un abrazo, chao, chao, chao Vamos, mi gente ¡Vamos! Vamos, hoy no he hecho el doping No, 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 no es uno Vamos campeones Mi gente, aquí les voy a... para que saluden al bicho El hombre de los récords ¡Vamos campeones! ¡Campeones! ¡Vamos! 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 Papá de él hay que bañarlo ¡Vamos, Juanita! Cinco, gracias a Dios, acá con la joya Vamos a más, hermano ¡Vamos, la gente de Tornilla! ¡Manita! ¡Colombia! ¡Manita, el Dios! ¡Claro, papi, sube, sabe! ¡Obvio, cierto! ¡Ciento, perciiento! ¡Vamos, Dani! ¡Sí, mi gente! ¡Muy gente, toda gloria y honra para Dios! ¡Campionato más! ¡Cinco! ¡Qué alegría, hermano! ¡Qué alegría! ¡Gracias a Dios! ¡Un tiempo ahí para toda mi gente! ¡Invítalo a la gente de Colombia! ¡Seamos hoy campeones de Italia! ¡Seamos hoy ragazzi! ¡Sí, mi gente! ¡Un gran abrazo! ¡Un beso para todos! ¡Nos vemos más tarde! ¡Buenas tardes!